Una de las escenas más famosas de la primera cinta, es cuando Makin usa un auto para impulsarse y saltar, en donde este termina mostrando la lengua, esto en referencia al rey del baloncesto LeBron, Naaah es mamada. Se trata de Michael Jordan. Si quieres conocer más curiosidades te dejo el vídeo en los comentarios.